Bueno, seguimos en Castilla-La Mancha en La Onda y a esta hora queremos saludar a Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Lo conocíamos el pasado viernes y han roto las negociaciones para renovar ese Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y la polémica está en una enmienda que ha presentado el PP porque ahora dice que no quiere ampliar los diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Señor Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Me imagino que estas últimas horas, días un poco complicados con el tema del Estatuto de Autonomía. Bueno, fundamentalmente decepcionados con la actitud del Partido Popular porque no es que se hayan roto las negociaciones, las negociaciones estaban ultimadas, firmadas y registradas en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y ha sido un mensaje, nos dicen desde el propio Partido Popular, el señor Fijo, diciendo que no podían mantenerlo pactado y el Partido Popular de Castilla-La Mancha, señor Núñez, una vez más es incapaz de tener autonomía ni siquiera de tener la valentía de defenderlo firmado en defensa del interés de Castilla-La Mancha. Porque al final del Estatuto de Autonomía, más allá de la horquilla de diputados, que era acabar con la ley trampa de Cospedal, que fue condenado hasta por la Unión Europea, lo que se trata es de hacer un estatuto que sea nuestro. No que sea impuesto desde fuera, ni que sea moldeado desde fuera, ni que nos digan, como tantas veces ha pasado o ha tenido la tentación del Partido Popular, desde la calle Genova lo que tenemos que hacer en Castilla-La Mancha. Han hablado, señor Gutiérrez, desde el pasado jueves-viernes con el PP de aquí, de Castilla-La Mancha. No, estuvimos hablando cuando registraron la enmienda para que nos dieran la explicación. Piensen ustedes que hemos tenido 14 meses de negociaciones prácticamente todas las semanas, en una conversación muy discreta. Hay tres documentos firmados sobre el conjunto, un pacto global del Estatuto de Autonomía. Desde agosto del 2023, que empezamos a hablar, hasta que el verano pasado, donde registramos un texto. Reuniones prácticamente todas las semanas, cientos de textos pasados de una delegación a otra. Tres documentos firmados por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Registrado el Estatuto en su conjunto después de una reunión que tuvieron el presidente del PP con el presidente de Castilla-La Mancha. Es muy frustrante, porque además el problema no es romper el pacto en lo que refiere al número de diputados. El problema es que ¿quién nos garantiza que un Partido Popular, que ha llegado a firmar tres documentos por un mensaje de WhatsApp del señor Fijo, rompa una parte del acuerdo? ¿Quién nos garantiza que la semana que viene no rompan el acuerdo por otro mensaje en materia de agua, a la siguiente en materia de financiación, a la siguiente en materia de infraestructura, a la siguiente por igualdad, el vintaje de los servicios públicos? Es decir, un PP que es incapaz, a la primera de cambio, de romper una parte vital, un cimiento del pacto, no nos da ninguna garantía de que el Estatuto de Autonomía no termine como un queso grullé, es decir, agujereado por Génova por todas las partes. Porque lo que está comprobado es que el PP de Castilla-La Mancha no es capaz de decir nunca no a lo que le digan de Génova. Bueno, estamos hablando de un texto con un gran calado importantísimo, lógicamente, para el desarrollo de nuestra autonomía de aquí de Castilla-La Mancha, señor Gutiérrez. ¿Qué va a pasar ahora? Esas negociaciones o ese trámite parlamentario está ahora mismo congelado, roto por esa enmienda de la polémica, porque presentaron 40 pactadas, cada uno por su lado, eso sí, pero finalmente el PP presenta esta enmienda con el tema de aumentar, que no quiere ya aumentar los diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y ahora el escenario ¿cuál es? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros queremos que vuelvan al pacto y vuelvan al consenso. Porque el problema es, si ellos en algún momento de los últimos 14 meses, de las 100 reuniones que hemos tenido, hubieran dicho que no estaban de acuerdo con ese trámite, con ese texto, pues obviamente o se hubiera presentado otro o no se hubiera registrado. El problema es de forma y de fondo, pero fundamentalmente de forma. Catorce meses pactando el texto, firmado en tres ocasiones. Y obviamente lo reiteran en el último momento. Y de la peor manera posible, registrando una enmienda con nocturnidad y alevosía. Y con la peor justificación. Es que no lo dicen fijo, no lo dicen fijo. Ahora mismo obviamente está paralizado. Nosotros lo que pedimos es que ellos que han dicho y nos siguen diciendo que están a favor del texto, pero que es Génova la que no le deje, pues lo que pedimos es que tengan la valentía una sola vez en su vida, 40 años de autonomía, en tener voz propia y en tener coraje para hacer valeras a voz propia en los pactos firmados. Si ellos firman tres documentos, dan la mano al presidente Castilla-La Mancha, lo registran en las Cortes y en el momento último, en el último paso, después de catorce meses, son capaces de retirar su palabra por un mensaje de WhatsApp. Obviamente lo que demuestran es que no son un partido, que son una partida, que son una comparsa. Y obviamente para los que tenemos autoestima de región, pues no lo podemos permitir. Pues vamos a seguir muy de cerca este asunto, lógicamente porque es el futuro de nuestra región, de Castilla-La Mancha. Sergio Gutiérrez tendremos oportunidad más adelante seguramente de hablar un poquito con más tiempo y aquí en los estudios. Le agradezco como siempre que nos haya acompañado unos minutos, que vaya todo bien. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del Partido Socialista aquí en Castilla-La Mancha. ¡Venga! ¡Tételo! De momento, la vida pasa de...